¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han borrado Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de bule de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Pasas la vida Perdida Hola que tal, muy buenos días, muy buenos días ¿Cómo estamos? Para todos los seguidores del Facebook, de Instagram, YouTube y Twitter Aquí estamos haciendo un pequeño video Pequeño mini, mini, mini pequeño video Para todos los fanáticos de la música La música tierra caliente, de la música latina Hoy estamos un día sábado El año 2018 Comenzando el año hoy Hoy nos tocó Nos tocó hacer Unos Unos tomas de fotos Para el recuerdo Para comenzar el año hoy Para el grupo La fuerza de México Hoy Estamos aquí Un día lluvioso Un día sábado Está lloviendo hoy Estamos aquí Tomando unas fotos Con los compañeros Saludando para todos Un vaso de alcohol De que ideas albergas en tu mentalidad Que haces durante el día Pagando en esta ciudad Sabrá Dios que dolor arrastres No lo sé Que sentimientos Abrazas en tu corazón Las patas mojadas De brandy de ron Las piedras rozando en tus senos Las barras mojadas De brandy de ron Las piedras rozando en tus senos Mi muñequita de hule De plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con... ¿Usted lo está rentando aquí a usted? Oh, sí, sí ¿Aquí trabajan? Sí ¿Haciendo qué aquí? Fotos Camisas de todo Igual que ya en la lucha Sí Ahí tienen dos ¿Cómo tienen dos? Está creciendo el negocio ¿Todo? ¿De forma arriba? Con el apoyo del grupo Estamos creciendo todos Estamos creciendo todos ¿Cuántos manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado? ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han burlado ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han burlado Vamos para arriba ¿Arriba? ¿Por qué no te han asesinado el trabajo? ¿Pero qué no te han asesinado el trabajo? ¿No te han asesinado el trabajo? Música 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 Aquí estamos, aquí estamos, todo listo, todo listo para la toma de fotos, ahí para la racita que nos sigue a través de las redes sociales, pues saludos, saludos para todos ellos y esperemos les guste nuestra música, al rato, al rato nos miramos ahí en los 15 años de Carlita Hernández, andale pues, saludos. ¿Para qué saludos, bache? Un saludo para todos los de San Miguel de Cuyciapan. Ok. Que vayan a dar una vuelta para allá. ¿Hoy qué, 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 qué van a hacer hoy? Una quinceañera. ¿Tienen un evento, una quinceañera? Una quinceañera, ahí por la Kirwer. ¿Por la Kirwer, la Bichonet? Ok. Por ahí los esperamos. Chido. ¿Dejamos una entrevista o qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! Pues ya, aquí. Pues a ver si me pueden regalar un autógrafo antes que llegue más a la fama, porque si no, va a costar. No hay lápiz. Va a costar, cariñito, la autógrafo. Ja, ja, ja. Una palabra, guache. ¿Para quién? Para Florencio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ai volado! Para todos los de San Miguel de Houston, Texas. Llegó el mero mero de la noche Llegó el enfermo Y Alex, antes de continuarmos, ¿Tú no tienes un cinturón? ¿Me aprietas? No puede hablar, bien crudote ¿Me puede hablar y se le fue a la boca? ¡Ay, cabrón! ¡No, pues! ¡Tú no tienes un cinturón! ¡Vamos a visitar los boys! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y los pedros perros? ¡Fíjate! 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 Me da un árbol y se mira... Me gusta todo. Me gusta todo. Me da un árbol y se mira... 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 Esperen, levánle... Esperen. Ponme tiempo. Ponme buenas, por tomar tiempo. ¡Ah! A ver, ¿cómo nos acomodamos, pues? Hacernos. Hacernos. ¿Qué ha dicho? ¡Ese pincho madre! ¡Quieta ese mano de lai! ¡Quieta ese pinche dedo! ¡Quieta ese pinche dedo de lai! ¡Jajaja! ¡Hala, hala! ¿Para dos? ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está muy bien! ¡Más aquí está! ¡Para que sean los dos! ¡Ahí está! ¡Porale porque aquí es cansado! ¡Porale porque aquí es cansado! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Un like! ¡Un like! ¡Te ganaste un like! ¡Una noche con el grupo La Fuerza! ¡Mañana a las 6 de la noche de la mañana! ¡Para la curada! ¡No! 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 Música 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 y después la gracita que nos da like Los Fuerzos de México Para arriba, para arriba Los Fuerzos de México Para arriba, para arriba ¿Dónde palabras? La última foto La última foto La última foto